Un saludo pajarero, seguimos en la COP16 informando para ustedes y ya haciendo nuestras últimas entrevistas tras bambalinas sobre todo lo que se mueve en la COP16 en la zona verde, estamos desde el Banco de la República al lado del Museo del Oro también y en este espacio se generan charlas alrededor de los niños y hoy tenemos a un guardián de las aves invitado por Guardianes de la Vida, un programa muy lindo patrocinado, creado, hecho por Francisco, más conocido como Francisco el Activista a quien agradecemos también por apoyar a Juan Sebastián Ávila, uno de nuestros guardianes de las aves que siempre se ha puesto la camiseta por la conservación, en su gorra tiene un dicho muy lindo que dice toda acción suma, además es muy lindo porque toda acción suma también se la empoderan su familia, su padre su madre, a veces cuando uno se los encuentra pajareando por ahí están los tres con la misma camiseta puesta y este es el gran ejemplo del apoyo que los papás y las mamás le dan a los niños y que gracias a ellos ellos pueden volar y transformar sus alas en ideas, en proyectos como lo hace Juanes, como le digo yo de cariño más conocido como Juan Pajarero 5 en redes sociales. Bueno Juanes, cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí en la COP16? Bueno, pues primero quiero darles las gracias a mi amigo Francisco Vera, ya que gracias a él yo con otros exponentes estamos acá en la COP. Yo aquí por Guardianes por la Vida vengo a presentar mi proyecto que es una herramienta tecnológica para la inclusión de niños sordos en el avistamiento de aves y también vengo a hacer educación ambiental para la conservación y el cuidado del medio ambiente. Pues Juanes, como ustedes oyen, este es un gran proyecto que también va a ser una de las ponencias en el simposio educativo del Congreso Aviturismo que ya es dentro de unos días y también acaba de llegar desde Barranquilla donde estuvo haciendo esta exposición y que muy seguramente si ese proyecto clasifica se va a ir a nivel internacional a dar su ponencia. Él está muy bien acompañado, él está acompañado de Camilo como lo bautizó, es el mono tití cabeciblanco uno de los monos más amenazados de Colombia, un mono que es endémico, como siempre digo yo amenazado por convivencia porque le hemos talado su bosque seco tropical donde habita y me imagino que tuviste una experiencia muy linda con el proyecto tití también. Sí, pues cuando yo llegué yo ahí podía oír a estos hermosos animales cantando y dando saltos por los árboles. Es más, antes de iniciar el sendero ya los habíamos visto, tanto al mono tití cabeciblanco como al mono aullador y yo a este yo le puse Camilo porque así se llama un mono tití que está ubicado en el límite 8 de la hacienda el Seibal que es una de las sedes del proyecto mono tití. Maravilloso, amamos también ese proyecto, somos amigos de ese proyecto que también hace lo mismo que nosotros educación, pedagogía, ciencia participativa. Por último yo quiero que Juan Pajarero 5 le regale un mensaje a todos los niños y niñas que van a ver este video. ¿Qué han hecho las aves en ti como guardián de las aves? Bueno, pues para mí ir y avistar aves no es solo ir y ver las aves sino que es aprender sobre ellas porque es un mundo fantástico. Además uno cuando entra al bosque a avistar aves uno siente como esa calma dentro de uno y yo los invito para que generen acciones en pro del cuidado y la conservación del medio ambiente. Porque toda acción suma, ¿verdad? Sí, porque recuerden que toda acción suma. Bueno, pues aquí nos despedimos con Juan Pajarero 5 como lo pueden encontrar en redes sociales uno de los guardianes de las aves que siempre lleva la bandera de la conservación desde el departamento del Huila informando para Birds Colombia la voz de las aves.